Kiko Tenemos una barra Un quizá Un quizá tiempo Cuando se hace esta barra Y para ustedes El fotógrafo-cantor Una balada Vamos a hacer una canción De un amigo mío Tengo la posibilidad de un micrófonos abierto Que hoy saca Sergio De presentarlo, cantarlo Así que bueno Ahora no quería dejar pasar por esto el año Que ustedes también lo conocen en la muestra Yo pensaba en ti La balada Yo pensaba en ti Quise despertar Y a ti me entregué Y a ti me entregué Y tú Con un triunfo Con un triunfo Ajo la volando Y me entregué a casa Siguiente pensando en ti Siguiente pensando en ti Siguiente pensando en ti Sé que guardaré un lugar para ti Tú no estarás, yo sí, no sé Esperándote 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 Tú Colombia Tú Más me lo aguanto Déjate atrás Y solamente Con este amor Que el puesto mío No puedo Yo Amado Déjate Sé que pensando en ti Amado No podemos olvidarte Y no ganar Sé que guardaré Sé que guardaré ningún lugar para ti Tú no estarás, yo sí, no sé Esperándote 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 Gracias.